Muy buenas optimistas, aquí Alberto Rulos desde Praga, estoy a nada de irme a competir y de hecho es que en cuanto corte el vídeo voy a recoger las cosas y me voy a marchar y nada, quería hacer un vídeo ya simplemente por iniciarme en la rutina de utilizar el YouTube la semana que viene, subiré uno del Arnold, de cómo lo viví, ¿vale? para que ya estéis atentos ahí y empecéis a seguirme en YouTube y bueno, pues simplemente daros unas pequeñas palabras de motivación que son las que me estoy repitiendo yo continuamente para ahora salir con toda la energía, con todo el entusiasmo y con ganas de salir a brillar y bueno, pues es deciros que os apreciéis siempre a vosotros mismos en vuestro conjunto que tengáis seguridad de vosotros mismos ¿Qué quiero decir con esto? Yo por ejemplo, soy una persona muy segura de mí misma me considero el puto amo, por decirlo así pero el físico no es, digamos, lo que más seguridad me da de hecho es que veo a mucha gente y digo, joder, ese está más fuerte que yo joder, ese tiene malvenas, ese tiene no sé qué y siempre pues, digamos, por el estado físico me tiendo a sentir inferior muchos de vosotros, que además yo tengo muchos amigos que les pasa lo mismo estoy seguro que os pasa igual lo que quiero decir es que, tanto si vas a competir como si vas a cualquier otra cosa de la vida no es sólo tú, digamos tú lo que vas a mostrar ahí no sólo tu físico o no sólo tus conocimientos o otras cosas no, vas a mostrarte a ti en general desde una sonrisa desde una actitud desde un físico desde una experiencia todo, todo, todo y eso es en lo que tenéis que tener seguridad decir, vale, ese tendrá mejor físico pero yo tengo mejor esto ese tendrá no sé qué pero yo tengo mejor esto otro y bueno, pues simplemente eso que seáis siempre fiel a vuestros valores, ¿vale? ha habido muchas personas que me han venido en el Arnold a decirme que qué cercano era pues, sinceramente soy yo siempre he sido así no porque esté en un stand voy a volverme un subnormal ¿vale? soy un chico normal y corriente un chico de la calle que hace nada y estaba yo haciendo cola para tirarme fotos con gente entonces sobre todo ser siempre fiel a vuestros valores nunca cambiéis ¿vale? que eso es lo que os va a llevar a cualquier lado y bueno, nada más que siempre con la mente muy positiva confiando en vosotros mismos y cercanos con la gente ayudando porque ayudando a los demás de verdad que todo todo te viene de vuelta y bueno pues nada más simplemente quería deciros estas palabras ya que sepáis que la semana que viene empiezo con los vídeos y os voy a mostrar un poco el físico que llevo bueno, no se aprecia tampoco mucho por la luz pero bueno la verdad es que estoy bastante confiado pienso que he hecho los deberes he sido fiel a uno de mis valores que os digo que es siempre utilizar calidad yo opino que la calidad es mejor que la cantidad prefiero tener unas Nike un par de Nike que tener 10 pares de zapatillas de los chinos soy así con eso soy así con cualquier ropa soy así con la comida soy así con la suplementación y es uno de mis valores siempre prefiero utilizar calidad que cantidad y siempre con cabeza así que chicos nada más ya os contaré que tal me va y que tengáis un buen día mente positiva vale por dos